Este es un mensaje de su excelencia, el presidente del Córdoba Club de Fútbol, para el muy honorable Artur Mas. Artur, soy Carlos González, humilde presidente del Córdoba Club de Fútbol. Me dirijo a usted para decirle que sé que las cosas no han ido muy bien por su casa últimamente. Vaya mala pata de elecciones, ¿cómo se le ocurre a la gente no votarle? Con lo transparente que es usted. De presidente a presidente, ¿usted se ha pensado en lo de la independencia? Que ya sé que Cataluña es una potencia económica mundial y que a España le suena un poco a rancio y todo eso. Pero creo que hay una cosa muy importante que se le olvida. Que la Copa mola y que Cataluña también. Da igual si eres independentista o no. La Copa del Rey mola. El Córdoba Club de Fútbol te necesita para intentar conquistarla. 40 años después nos volvemos a enfrentar al Barça. Ven a darlo todo al nuevo Arcángel el miércoles a las 8 de la tarde. Y recuerda que ya puedes comprar en la tienda oficial del club o en la tienda online la camiseta edición especial de la Copa Mola. Piénselo bien, Artur, que la Copa Más no mola nada. Anímese, venga a ver el Córdoba-Barça. Que si se independizan, solo lo podremos ver en la Champions. Y Artur, abones la Córdoba, hágase califa, que también somos muy rebeldes. Le mando esta camiseta edición especial de la Copa Mola. Que vaya bien. Adéu.